...de las dos reuniones, ¿no? Participé de las dos reuniones, en realidad no estuve en la parte de la asamblea que se hizo con la parte de primera división, pero sí participé en una previa, donde realmente ahí donde estuvimos haciendo un poquito, un par de cambios, porque chicos ya no podían seguir, como me dejó, digamos, de lado Horacio, Horacio Ibarra. Horacio Ibarra. Horacio Ibarra, dejó y él queda como en la parte del consejo, pero en fútbol infantil no va a estar, y a su lugar entró Damián Benzi, un chico de San Martín de las Escobas, y se sumó también a, que vamos a hacer un cuarteto, digamos, este año, Andrés Huber, de Los Cardos, junto a Hernán Manaceri, que también ya venía del año pasado, que es del Trego. David, o sea que el consejo auxiliar son cuatro. Somos cuatro, bueno, quien les habla, estoy en la cabeza un poquito de todo, pero toda decisión se toma siempre en un consenso, y bueno, le damos para adelante. Exacto, bueno, el caso del consejo directivo, hubo un cambio. Sí, sí, hubo un cambio, no se renovaba la totalidad, o sea, de los que le tocaba renovar, nos hemos quedado, y bueno, sí, hubo un cambio, porque bueno, se necesitaba, no quería seguir la persona que estaba, así que bueno, pero se encontró enseguida. Exactamente, bueno, David, ¿qué se trató anoche? Bueno, anoche se hizo la primera reunión de las inferiores, se trata, la primera reunión de todos los años de las inferiores, se trata de hablar del reglamento que se va a hacer en cuanto al fútbol infantil, sumado al ficture, si corresponde, si es par o impar. En este caso estamos devolviendo, entre comillas, teníamos que devolver ciertas partes de que nos interrumpió la pandemia. En el año 2020 teníamos todo armado, y cinco días antes de arrancar el campeonato tuvimos que suspender, y no se pudo jugar en todo el 2020. Y en el año 2021, debido a los cortes que había y el poco tiempo que teníamos, inventamos, entre comillas, un campeonato más sencillo, más corto, cosa de empezar a tener rodaje con los chicos y los clubes. En este caso empezamos todo de nuevo, excepto la parte que yo te decía, que por ejemplo este año vamos a volver con el tema de los encuentros de cebollitas, que algunos papás habrían encontrado la cómoda, digamos, de no tener que viajar tanto, pero bueno, son muy lindos ver tantos chicos juntos, jugar en distintas canchas a la vez, y bueno, los clubes también lo necesitan, porque en cierta forma es un apoyo económico que ingresa que es importante. En cuanto a la parte de las categorías puntables, bueno, se hablaban de distintos temas, de reglamento, que no viene mucho al caso, pero se corrigieron algunas cositas, en novena división, siempre en consenso de todos los clubes, participaron todos, estaban todos, no faltó nadie, y después luego se hizo el FICTURE, se conforma de la siguiente manera, se va a hacer el torneo de apertura, todos contra todos, pero a una sola rueda, y en el torneo clausura se va a hacer en dos zonas, que van a salir las zonas de la sumatoria de puntos entre novena, séptima y quinta, el primero, siempre el número más alto, digamos, va a arrastrar a su, para que queden los clásicos, no sé si me explico, a su rival, a su rival, a su archis rival, y entonces de esa manera se van a conformar las dos zonas, y luego se van a jugar como siempre las copas de oro, plata, bronce y estímulo, al final de la temporada. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo formalmente. Bien, ¿hay cambio de edad, es algo en divisiones, algo que habíamos hablado la última vez que viniste, D'Arteano también a un momento dejó, vamos a ver si hay consenso, ¿hay algún cambio para que sepa la gente o no? Sí, sí, va a haber algunos cambios en el sentido de que se va a crear una categoría que se va a llamar pre-novena, esto va a ser para los chicos de novena división, porque hay muchos clubes que, los clubes de las ciudades grandes, que tienen mucha cantidad de chicos. Hasta a veces tienen dos equipos, bueno, con dos. Y te diría más, tienen tres o cuatro equipos, porque por ejemplo, hay equipos que presentaron lista de buena fe de 45 chicos, y es difícil jugar once nomás y el resto qué hacer. Igual esto no es la solución para todos los chicos, siempre y cuando los profesores de cada club no se ponen, digamos, para decir, vamos a ir rotando para que por lo menos cada tanto los chicos terminen jugando. Entonces se va a jugar con una categoría pre-novena, que esto no va a ser obligatoria para todos los clubes, porque por ejemplo, ayer un caso, el Deportivo Mitre de Landeta, le explicó que prácticamente tiene once jugadores directamente en novena división. Claro. Entonces no puede presentar otra categoría cuando no puede casi armar la categoría oficial. Esto va a ser en cancha... Por eso no va a tener carácter obligatorio. No va a tener carácter obligatorio por ese sentido. Entonces... David, y explícale al oyente esto, ¿Cómo es? Hay una pre-novena antes de novena, pero ahí era novena especial. No. Es muy probable que esta pre-novena... Esto quedó un poquito pendiente porque tenemos que saber cuántos clubes ingresan. Sabemos que hicieron una prueba piloto el año pasado, Atlético San Jorge, La Emilia, Atlético Sastre y El Espreso. Si ingresan muchos equipos, es muy probable, o más de cuatro, es probable que vaya entre semana. No va a ir los sábados. Porque no alcanza el tiempo de horario, de horas de luz, digamos, solar... Para jugar todas las categorías. Ahora, ¿qué diferencia habría entre una pre-novena y una novena especial? La novena especial son más chicos. Son más chicos. Son más chicos. Son de distintas edades. Que también hay clubes que anoche expusieron que a lo mejor alguno de novena especial va a subir a esa pre-novena para tratar de completar. Y la pre-novena jugaría en cancha de once, ¿no? Por eso. Eso tienen que definirse todos, pero sí, sí, se jugaría de once. Y es más, se jugaría con terna arbitral. Perfecto. Para que los chicos también se empapen exactamente igual a lo que le toca los sábados normal. Porque va a pasar que algún club, como están fichados, todos están en reglamento, va a pasar que algún chico le toque jugar en pre-novena y algún sábado juegue en novena. Sí. Entonces, algunos clubes, yo te hablé de 45 chicos, un club, pero por ahí hay otros que tienen nomás 25, 30, pero sí tienen ganas de ingresar. Esto quedó a consideración de cada club. Lo iban a estudiar porque anoche estaban los delegados, algunos profes que hacen de delegado, pero tienen que hacer consenso en cada uno de sus clubes y ver su lista de buena fe de cada lado. Entonces, cada uno va a estar informando y lo tiene que informar antes del día lunes a la noche. Mejor dicho, el martes ya se cierra este tema porque el miércoles está la asamblea ordinaria y que es la asamblea general que se va a... Asamblea de clubes. De clubes. Que ahí se termina todo. Ya se le da forma el campeonato. Completa. Si el consejo acepta todo lo que se habló anoche, ya queda aceptado. ¿Cuántos clubes necesitan para constituir esta prenovena? No, no. Con simplemente tener tres a cuatro clubes ya está. Lo que pasa es que van a jugar a lo mejor un poquito más ralos. Claro. Pero la intención también es que si... Porque anoche hablaron hasta... Tal vez hasta ocho clubes podrían llegar a estar con esta... A tener jugadores. A tener jugadores. Porque más que una cuestión de decidirse o no es saber si tenés disponibilidad de jugadores. Exactamente. En este caso esto me aporta mucho Mauri Luso de Atlético San Jorge. Él me apoya mucho en este caso porque, bueno, es profe. Estuvo hablando con otros profes. Y le está dando un poquito de forma que lo vamos a terminar en este fin de semana. Yo sé que es lo menos importante el nombre, digo. Pero en algún momento recuerdo que Dertiano a comienzo de... No, sobre fines del año pasado. Es que claro. Hablaba de entrar a considerar una décima categoría. Bueno, sí. Justamente anoche se cambió ese nombre. Que existe. Existe en la Rosarí, por en las ligas donde hay muchos jugadores, existe esa décima categoría. Exactamente. Pero en esas ligas todos se juegan por año. Sí. No como nosotros en la liga que por una cuestión de cantidad de chicos tenemos que agrupar dos años y en quinta división quedan los tres años como se había puesto el año pasado. Tres años. Quedan tres años. Y después puedo explicar un poquito los más grandes, cuál es el reglamento de los más grandes. Bien. En cuanto para terminar, se cambió ese nombre porque era como que teníamos novena especial, pasábamos una décima y volvíamos a novena. Claro. Entonces teníamos que cambiarle un poquito y fue un concepto. Sí, parece que volvió para atrás. Exactamente. Por número nada más. Exactamente. Pero es un nombre. Es la misma categoría que habló para. Porque en estas condiciones, David, vamos a tener novena especial, pre-novena y novena. Correcto. Correcto. Que no todos los clubes van a participar con eso. Por ejemplo, ya lo dijo anoche, tanto Los Cardos como Deportivo Mitre no van a estar participando. Porque no va a ser obligatoria. Y un detalle que se puede jugar, si llegamos a juntar los ocho clubes, que se pueden jugar en dos canchas, cuatro equipos, como lo hace el señor. Claro. ¿Sí? Para achicar costos de árbitros y de traslado, etc. Bueno, eso sería un poquito el panorama de esa categoría. Lo que también se resolvió anoche es que se va a trasladar con respecto a las categorías mayores un fin de semana más. Se va a trasladar un fin de semana. Sí. Y explico por qué. En la última reunión del año pasado, cuando ya se puso la fecha de arranque e inicio de primera división, va arrastrado siempre las divisiones inferiores que va el sábado anterior. Mejor dicho, del mismo fin de semana. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa? El año pasado, en diciembre, la Liga Rafaelina tenía un campeonato programado por el centenario de la Liga, misma Rafaelina. Y estaban convocadas la categoría 2008-2009. Se suspendió porque se superponía con otros eventos en la provincia de Santa Fe, también de encuentros de chicos de fútbol. Entonces, pasó justamente para este 12 de marzo. Y ya la Liga San Martín tenía comprometida la participación con dos categorías. Más allá que el campeonato sea 2008, San Martín va a armar dos selecciones, 2008 y otra 2009. Y va a asistir a ese campeonato. Entonces, ¿qué hicimos? En consenso anoche, atrasamos un sábado, pero lo vamos a recuperar el día 23, que previo a un feriado, 24 de marzo, ese miércoles 23 se juega la segunda fecha. Cosa que ya el siguiente sábado ya estamos de vuelta en... O sea, para poner en claro, el sábado 19 de marzo iniciaría la primera fecha y en la semana esa, entre semanas, se jugaría la segunda fecha. Para quedar después acoplado a la primera edición. Correcto. Uno de los detalles que se puso, siempre y cuando tiempo de por medio, pero este año si tenemos muchos sábados llovedores o lo que sea, automáticamente esa fecha al suspenderse pasa el día miércoles también. Y no ha avanzado al invierno. En todos los casos, habría que entrar a ver lo del invierno. Exactamente. En esta parte todavía de ahora, de marzo, abril, que podríamos por ahí mayo, pero ya después ver. Se va a interrumpir el campeonato a una sola fecha en las vacaciones de invierno y luego se va a continuar el campeonato hasta terminar el clausura. Automática, perdón, la apertura. Automáticamente arranca el campeonato de clausura. Y te decía lo de quinta división, siguen los tres años para la categoría, en este caso le toca 2006, 2005 y 2004. En el caso de los 2004 es hasta cinco jugadores en el plantel que pueden firmar planilla, pero tres en cancha. Bien, serían tres fichas mayores, podemos decirle, en cancha. Exactamente, exactamente. Hay clubes que lo necesitan, como General San Martín, sí, Landeta mismo, que está viendo la posibilidad de ingresar, que si consigue chicos de la redonda, si no se les... ¿Para armar quinta le cuesta? Sí, le cuesta. ¿Mitre con cuántas categorías entró en el 2021? Con dos. Con dos, novena y séptima. No, séptima y quinta. Séptima y quinta. No había entrado con novena. ¿Y dentro del reglamento que es obligatorio si quiere entrar con una categoría o cómo no hay? No, lo que pasa es que, bueno, siempre uno hace un poquito... El reglamento lo estamos armando entre todos los clubes y un consenso de todos los clubes, porque por ahí uno parece castigar porque no tiene todas las categorías y no pensar en la cantidad de chicos que sí quedan afuera por no jugar un equipo. Entonces no nos conviene que no nos juegue. No, no, obvio, obvio. Pero pensé que había algo establecido por estatuto. No, no, no. ¿Y hay algún club como...? Porque la otra vez hablamos con Juan D'Artiano, que a lo mejor las petacas en algún momento tenía ganas de jugar en primera edición, pero es obligatorio. Ahí está al revés. Está un poquito al revés porque no tiene para presentar ninguna categoría porque los chicos están desparramados. Los chicos de las petacas están desparramados en distintos clubes. Unión de Sastre tiene varios de ellos. No quiere decir que estén jugando, que hayan jugado en recreativo, pero por lo menos de las petacas, de Crispi, de toda esa zona viene mucho chico. A Sastre, a San Jorge, a Guadalupe. Sí, viajan, sí, sí. Claro, y ese es un impedimento para que puedan entrar en primera. Porque las petacas se desvive por jugar en primera edición. Pero me parece que es sumamente positivo que tengan inferiores. Yo creo que más tardar al caer, yo creo que va a suceder. No estoy en esa parte, por ahí, pero bueno, sé los comentarios que se corren dentro de la liga. Yo creo que en cualquier momento, yo creo que se va a hacer la posibilidad de poder llegar a que jueguen en primera división con todos los equipos. David, en algún momento se consideró, porque era una charla del año pasado, ¿no? En algún momento se consideró eliminar categoría reserva, eliminar segunda división y que la quinta pase al domingo? Lo que pasa es que eso no lo tratamos los inferiores. Ese tema se trata en fútbol mayor que no te lo podría estar contestando. Sí puedo decirte que conozco de esos planteos, pero nadie presentó un proyecto firme. Fueron todos comentarios, pero a la liga no llegó ningún proyecto como para poder... Ese sería un cambio fuerte. Sí, es un cambio fuerte, pero para mí, lo digo personalmente, yo creo que al contrario, vamos a dejar más chicos afuera de esa forma. Es difícil, es muy difícil. ¿Vos pensás que van a quedar más afuera si lo pasás, eliminás la quinta división el sábado y la pasás el domingo a jugar en previa de primera o no? Y lo que pasa es que vos siempre tenés dos partidos nomás, o sea, vos estás eliminando un partido. Y fíjate que en este caso estamos tratando de meter tres categorías porque hay chicos que quedan flotantes, hay chicos que terminan quinta división y no son para que se entienda, no tienen la capacidad para ir a jugar en reserva a otro roce. Sí. ¿Sí? Que es totalmente distinto de una quinta. Yo lo que le dije una vez a Juan Dertiano, sí poner en reserva un tope. Un tope de cantidad de jugadores que sean de inferiores o que estén jugando en quinta, no importa, y un tope de edad, no solamente para permitir, no sé, cinco fichas mayores que, bueno, algún jugador en primera edición que está lesionado que quiere volver a tener rodaje de futbolístico puede jugar en reserva, pero si no, fomentar eso en ese sentido, no quita la quinta edición, sino que sea con un tope de edad y que la mayoría sea de inferiores para... Sí, me parece bárbaro porque por ahí un chico, no sé decirle edad, se había hablado en su momento, su 23, una cosa así. Sí, sí. Un chico mejor de 25, 28 años y ya no llegó a primera, es porque... Y le está sacando a Isidro. Exactamente. Tendrá que ir al senior. Sí, por ahí. Pero es joven todavía para el senior. Sí, bueno, bueno, bueno. Es un tema, es todo un tema, es muy delicado, es muy delicado. La verdad, yo no estoy en esa parte, pero lo conozco un poquito cómo se fue hablando, pero vuelvo a repetir, nadie presentó ningún... Comentarios nada más. Claro. David, estamos hablando en inferiores de cuántos clubes o cuántos equipos. Son 16 equipos. 16. Porque Atlético San Jorge juega con dos... Es el único. Es el único. Recordemos que lo tuvo Sastre en su momento y que lo tuvo Trevolense también. Volvieron para atrás antes de la pandemia y bueno, y este año no hablaron de una presentación de un equipo... O sea, los mismos 15 que participan en primera sumado a Atlético San Jorge que ingresa con 23 de junio. Exactamente. Por eso somos pares y no tenemos clubes que queden libres en los sábados. Son 15 fechas... 15 fechas... De arranque en la apertura. Sí, de arranque en la apertura. Para la gente de Pelerini, la primera fecha americano hace de local contra la Emilia y para el caso de San Martín, de visitante contra Atlético San Jorge. Y ahí sale un campeón. Sale un campeón. Sin playoff. A las 15 fechas sale un campeón por cada categoría. Y después, en las tres categorías, sumado a las tres categorías, tabla general de puntos... Correcto. ...para ver cómo quedan emparejados. Exactamente. Y arrastra a su archivo rival. Perfecto. El clásico, la cuarta fecha. La cuarta fecha. Cancha de San Martín. Cancha de San Martín. David, ¿cómo están con el tema árbitros? Digo, porque hay una demanda en función de los partidos. Bueno, tuvimos una buena noticia en el sentido de que se incorporaron chicos nuevos al curso. Bueno, Gassion dijo esta semana hay 12 aspirantes, de los cuales 4 son mujeres. Sí. Ojalá todos continúen, ¿no? Y si no tengo mal entendido, hay alguien de Carlos Pelerini. No sé si en la parte de mujer o... Hay una mujer y está Huguito Córdoba, como aspirante también. Bueno. Mirá si le toca a Hugo Padre comentarlo. ¿Eh? ¿Cómo habría traído? ¿Qué sería, no? Vamos a ver la realidad. Ahí sí. Exacto. En cuanto, bueno, tenemos un referente que está andando muy bien, está haciendo muy buena carrera en la parte de arbitraje, como Nachito Ferrari. Está muy bien catalogado, así que ojalá, ojalá que siga y que sea ejemplo para otros chicos que se anoten. Estamos bien. Lo que sí, anoche se puso de acuerdo por una cuestión por ahí. Es mínima el cuarto árbitro, pero de costo no cambia mucho la terna con siendo cuatro para inferiores. Siempre hablo de inferiores, ¿no es cierto? Pero anoche por votación prefirieron que la novena especial no lleve ese cuarto árbitro, así que se decidió jugar con tres como se jugaba anteriormente. ¿En todas las categorías? En todas las categorías. O sea que, ¿y en el 2021 cuánto será? El 2021 se arrancó con los cuatro árbitros, pero tuvimos un inconveniente en el medio que por tema COVID, por temas diferentes, se bajaron varios árbitros, no había cantidad y tuvimos que bajar ese cuarto árbitro desde la liga. No era lo pensado, pero bueno, este año al contrario, se invirtió. Y esos árbitros nuevos, estos chicos que van a empezar a hacer experiencia, serían un poquito los que estarían trabajando con esta pre-novena. Claro. Para darle también rodaje automáticamente, no solo a los chicos, sino también a los árbitros. Pasame en limpio esto, o sea que se dispone a una cancha de inferiores de los sábados van tres árbitros. Exactamente, tres árbitros. Tres árbitros solamente, no van cuatro. Van tres árbitros que tienen distintas categorías en el arbitraje, que están capacitados para dirigir, entre comillas, novena, séptima y quinta, digamos. Normalmente que hacen, dirigen uno cada uno. Uno cada uno. De acuerdo a la categoría. Exactamente. De acuerdo, digamos, a la formación de cada uno. Y los otros dos siempre van de línea. De línea. ¿Sí? Siempre el referente, o en este caso el responsable de los tres árbitros siempre es el árbitro de quinta. Y novena especial, ¿quién dirige? En este caso el pedido que hicimos desde el consejo fue a que hiciera un profe o un padre más que un chico. Y si fuese un chico, que sea un chico de quinta división, que conoce un poquito el reglamento. Exacto. Porque los chicos, a veces que hemos visto en las canchas que ponen chicos casi de la misma edad de los chiquititos. Un poquitito más. Y por ahí... Se desvirtúa. Se desvirtúa un poquito. Exactamente. David, la idea de la prenovena, si esto se toma como una realidad, digo, en la medida en que tengamos clubes, la prenovena no iría un sábado. No iría un sábado porque no nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo. Entonces es muy difícil meterla. Ahora, en pleno invierno, el horario se puso 14 horas. Con un poquito de intérvalo. Si llegás a tener algún inconveniente, terminás muy tarde. Y en invierno, seis, seis y pico, ya es medio oscuro. Entonces no se puede. Y hay que pensarlo completo el campeonato. No lo puede arrancar porque habrá un poquito más de luz solar de una forma y después de otra. ¿La prenovena tendría viso de oficial? Sí. Digo, por campeonato, con tabla, con todo. Correcto. Bueno, eso estaría en veces, si tendría puntaje. Algunos clubes preferirían que no, que se trabaje igual que el tipo novena. Que sea más recreativo. Exactamente. Pero sí, pero sí, a nivel, el club que se va a anotar tiene que cumplir con la obligatoriedad de todos los partidos que tenga que hacer. Presentar equipo. Presentar equipo, exactamente. Va a tener exactamente el mismo, por ahí la gente no sabe, pero si un club no presenta una categoría, más allá de penalizarlo en la parte deportiva, se penaliza con la parte de multa también. Entonces, en este caso, también correría para esas categorías. ¿Cebollitas? Cebollitas, bueno, dos categorías, digamos, como se venía haciendo, en carácter de obligatoria. Eso no tiene años. ¿Cebollitas es obligatorio? Sí. Dos categorías. Dos categorías. Dos categorías, pero no es fija. O sea, se ponen de acuerdo los clubes que le toca de turno. Dos años. Claro, porque ahí sí se trabaja por año. En las categorías de cebollitas, la mayoría se trabaja por año. Entonces, sí, bueno, llevo la 2015, llevo la 2016. Sí, para que después se emparejen un poco. O sea, aparte, la idea es... Pero ya tenemos, hasta que la provincia no nos diga lo contrario, tendríamos libre. Hay equipos que, por ejemplo, sé que, por ejemplo, Trevolense Americano muchas veces trae cuatro categorías de cebollitas. O lleva, Americano, o quien sea. Sí, se ponen de acuerdo entre ellos. Se ponen de acuerdo, eso es libre. Dos es obligatoria. Y después de ahí es más la cantidad que quiera. Entonces, más sumado a eso que te estoy comentando, es difícil poner todo el día sábado. Claro. Tendríamos que arrancar la mañana. En una cancha que juegan cebollitas, después ya comienza en la cancha grande la novena especial. Exacto. Para organizarse bien, la mayoría de los clubes que tienen predio tienen que tener canchas de cebollita, la cancha oficial de novena especial, que es 60 por 40, para que entienda la gente, es la medida que tiene el baby food, digamos, el famoso baby food de San Martín. Esa es la cancha específica de 60 por 40. Claro, pero hay clubes todavía que usan la cancha grande, digamos. No, en este caso no. Ninguno usa la cancha grande por el tema de que este año se decidió por los arcos que quedan a los costados, por el tema, los elásticos, un pequeño accidente en otra oportunidad. Por seguridad, por seguridad. Por seguridad. Pero esto es nuevo también. Esto salió ya el año pasado que no se pudo implementar. Más allá de las, no me acuerdo cuántas fechas se jugaron del clausura, pero de las dos zonas. Sí, se estuvo jugando ya en canchas exteriores, pero este año sería como... O sea que novena especial, David, iría a otra cancha distinta, que no es la cancha grande. Es la cancha auxiliar, digamos. De 60 por 40, armada de 60 por 40, pero tiene que estar pintada con cal. Obligatoriedad de que la novena especial no juegue en la cancha grande, sino que juegue en cancha auxiliar. Exactamente, y juega en dos años. Ahí está dividido en dos años. Este año le toca... Ayúdame, pero me parece 2011, 2012, 2013, me parece. No lo tengo presente, pero... Hay que sacar la cuenta, pero... Todos los años uno por ahí... Sí, porque séptima este año es 2007, 2008, novena es 2009, 2010. ¿Digo bien? Sí. ¿2011, 2012, entonces? 2011, 2012. Ahí está. Ahí está. Estamos hablando de chicos de 9, 10 años. Sí, exactamente. Que generalmente, de acuerdo a cómo se va dando, en la mayoría de los clubes comienzan a ser muchos chicos. Muchos. Muchos. Todos. Todas las categorías arrancan de... Apenas arrancan de 4 años, hay chicos que son más chiquitos también, ¿no? Pero 4 años es el año que más están arrancando, 5, y ahí empiezan a venir los que no vinieron el año pasado, los de 6, y así, entonces ahí es donde se empieza a completar un lindo, lindos planteles. Por eso la mayoría de los clubes, David, ya tuvo que sumar, digo, mayor cantidad de docentes, mayor cantidad de profes. Todos, estamos creciendo todos los pueblos, entonces eso significa... La verdad que, David, vos los vivís todos los sábados, va, todo el tiempo, pero los clubes de la Liga San Martín tienen un gran caudal de chicos, a pesar que hay un club que le falta una categoría, porque también son camadas, son algunos que se van, pero me parece que estamos hablando de una liga que junta mucho y además da trabajo a muchos profesores también, ¿no? Sí, y totalmente. Y aparte estábamos teniendo, esto es un poco de palabra de Lalo Verón, que anoche también estuvimos reunidos un ratito, estamos teniendo un muy buen nivel. Juegos es que estamos viendo que se van a prueba. Bueno, justamente estamos batiendo un poquito el récord, después, bueno, tendrán que demostrarlo, ¿no es cierto? Pero estos chicos últimos que se fueron en estos últimos años, todos jugaron en nuestras canchas. Y parece loco, pero la mayoría, cuando manda un mensaje o manda alguna nota, lo que sea, nos hacen saber que tenemos una de las mejores canchas de la zona. Están, eso lo extraña, más allá que ya están en un nivel de profesionales, no hablemos de los chicos que ya están pisando primera división, como los chicos que están en talleres. Agustín Menezes, por ejemplo. Exactamente, este chico que está en Independiente, que ahora ya fue a... Romero. De hecho que sí, que va a encontrar la diferencia. Pero cuando les tocó jugar en categorías que todavía eran de divisiones inferiores, en los clubes grandes, les toca jugar en cada cancha, que parecen potreros. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos muchas cosas, muchas virtudes, que los clubes trabajan mucho. Acá hay gente que está trabajando mucho con los pisos de las canchas. Fíjate que la mayoría de los clubes hizo un resembrado, por ejemplo. La mayoría. Le ponen, le ponen, le ponen mucha, mucha... Lo que habría que mejorar, y lamentablemente por ahí retrocedemos por los temas climáticos, como le pasó a Piamonte, que se yo, habría que mejorar un poquito mejor la parte de iluminación. Iluminación para que se pueda extender la jornada. Extender mejor y tener otro tipo de cosas, como esta idea de San Martín, Americano, Susana y Piamonte, de la Copa Pellegrini en mayores, también hacer algo con los chicos en verano. Sí, sí. Sin llamar a clubes de lejos ni nada, pero por ahí algo interno, algo estaría bueno. Seguro. Entonces, bueno, todo a tiempo. O sea, la liga tenía por ahí en un momento, siempre hace como, digamos, repartir ciertas cosas, siempre hablando para mejorar y qué sé yo. Bueno, teníamos la idea de estar viendo un poco todo ese tema de luces LED y, bueno, se nos vino la pandemia, tuvimos que parar todo y, bueno, se arrancará en algún momento de nuevo para ver si podemos lograr dar un apoyo. La última, David, precios de entrada. Precios de entrada, 200 pesos en el campeonato apertura y 250 pesos ya está establecido para el clausura. Bien. Ya se puso, no nos animamos a poner 250 pesos de entrada, que nos parecía un poco mucho, ya que van muchas familias. Pero hoy todo aumentó, el tema de apertura de cancha también va a tener un costo ya con cierto porcentaje de aumento con respecto al año pasado y, bueno, tenemos que sí o sí, el año pasado estaba en 150. Claro. Tengo un memo. A ver, forma de disputa. Apertura todos contra todos, clausura en dos zonas. Correcto. Bien, categoría pre-novena, que sería no obligatorio y hasta el lunes hay tiempo para que confirmen los clubes. Correcto. Vuelven los encuentros de cebollitas. Correcto, que ahí te hago una aclaración, ya hay clubes que tienen, está dividido, los encuentros de cebollitas están divididos, no pueden hacerlo los 16 equipos porque si no estarían jugando siempre. Entonces, en este caso le toca a siete equipos, no me acuerdo bien, pero sí puedo decirte que a Americano le toca oficial y los no oficiales no tienen la obligación de los otros, si lo hacen, no tienen la obligación de los otros clubes de ir. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, Trevolense en un momento, o El Expreso, no me acuerdo, qué club había adoptado que sí o sí a los encuentros oficiales iba, pero a los no oficiales no asistía porque no le daba los tiempos y etcétera, etcétera. Entonces, te dije dos clubes pero no me acuerdo bien cuál es, bien, qué pasó esto, te hablo todo antes de la pandemia. Perfecto, inicio 19 de marzo, una semana después de lo previsto. Correcto. Por votación se dispuso tres árbitros por partido y no cuatro. Correcto. 14 horas el horario, cebollitas, dos categorías de mínima, dos categorías obligatorias, novena especial, obligatoriedad de jugar en cancha auxiliar y no en la cancha grande. Correcto. 200 pesos la entrada para la apertura. Exactamente. Hasta ahí está. Esas son un poco las consideraciones. No, David, por último, porque ya hace un tiempo que se viene hablando del fútbol femenino, ¿se habló algo? Bueno, sí, sí, el tema del fútbol femenino, hay muchas cosas, el fútbol es interminable. Es interminable, David. Nosotros tenemos fútbol infantil, fútbol mayor, fútbol sal, el señor, el femenino, que el femenino está dividido también ya en categorías inferiores y categorías mayores. Los clubes, hay clubes que ya vienen haciendo un poquito de un par de años, arrancaron despacito, otros empezaron este año. No, Pelerini arrancó el año pasado. Exactamente. Sí, digo, este año yo pensé. Sí, 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 2021. 2021. No voy a estar en la parte como lo hice el año pasado porque tuve que reemplazar, digamos, tuve, Juan me dice, necesito un auxilio, me dijo Juan, y por ahí, bueno. Hemos viajado con la Sub-16 a Concordia, con el Club Trevolense, hemos viajado con la selección de la liga a un campeonato que se hizo por zona a Cañada de Gómez, que de paso lo ganó. Y tuvo que ir a jugar a las finales a Rosario. Bueno, después de eso ya apareció la Sub-14. O sea, fue interminable. Tres meses, el año pasado, finales del año, se hizo un montón de fútbol femenino. Te puedo aclarar que en los Cebollitas va a estar en el reglamento que va a haber una cancha para fútbol femenino. Y los clubes que tienen ya el equipo armado pueden venir así. Y el que no los tiene armado puede, se van a juntar entre distintos clubes y van a armar un equipo para participar. Estoy hablando de chicos, chicas, chiquitos, chiquitas. Este, ocho años, diez años, hasta lo que dé el tope de los... Generalmente hasta los diez años se hacen los encuentros. Así que más o menos se va a manejar. O sea, que habría encuentros de fútbol femenino de inferiores. Dentro del mismo encuentro, por ejemplo, el americano cuando lo haga va a tener la potestad y va a tener que hacer la invitación, porque va a estar en el reglamento, de invitar al fútbol femenino. Que de paso viene muy bien el americano, porque ya hizo varios encuentros femeninos directamente. Así que eso ya está establecido. Bien, perfecto. O sea, el fútbol femenino de inferiores iría en conjunto con los encuentros de Cebollitas. Exactamente. Todavía no tenemos campeonato, porque no hay cantidad, no tenemos forma todavía. Pero bueno, es un proyecto que va a ser a largo o no tan largo, porque podemos arrancar a lo mejor con una o dos categorías. Sí, por la forma en que están creciendo. Exactamente. Eso sí, ya se había hablado en su momento de ser así para jugar los sábados, sí o sí tiene que ir por la mañana. Eso era una de las ideas. Y eso condiciona. Y eso condiciona. Condiciona mucho, porque hay muchos papás que trabajan los sábados, y bueno, es un tema. Es todo un tema por... Se verá en el momento. Lo que ha crecido la liga, ¿no? No, terrible. Terrible. Fíjate vos, en su momento hablábamos únicamente de categorías mayores y de inferiores. Hoy estamos hablando de categorías mayores, primera y segunda. Estamos hablando de las categorías de inferiores. Estamos hablando de Cebollitas, que fue un agregado de una década prácticamente a esta parte. Sí, y por cancha un sábado se mueven prácticamente entre 250 y 300 chicos entre ambos clubes. Efectivamente. Bueno, agregale que después apareció el senior. Del senior pasamos al futsal. Del futsal pasamos al fútbol femenino. Sí. Y en el medio, liga promocional. Sí, también. No nos olvidemos. Cuando la gente dice que el fútbol solamente es alguien que patea una pelota, hay mucho. Sí, sí. El deporte es algo. Totalmente. Por suerte también tiene todo lo social, ¿no? Además de todo lo deportivo, lo que estás hablando. Y por eso hoy en día vos prendés una tele y tenés partido a toda hora de lo que vos veas. Porque el fin de semana, si querés ver el futsal, hay. Si querés ver el fútbol femenino, hay. Si querés ver el fútbol mayor, también hay. Y ni hablemos si salimos al exterior. Así que, no, no. El que le gusta o nos gusta el fútbol, tenemos mucho nutriente, digamos. Pero, bueno, esto es un lindo desafío. Lo de anoche fue reunión de clubes, ¿no? Reunión de los delegados de las inferiores. Reunión de delegados. No viene, es raro que vaya un presidente. Puede venir. No es porque sea presidente del club. Sí, sí. Hay que representar al club, ¿ah? En el caso de Guadalupe ha asistido, María Susana ha asistido al presidente. Pero no es el tema. Tienen que ir los delegados, que son las personas que van a ser responsables los sábados en la cancha, ante cualquier eventualidad. Exacto. Y lo que confirmamos también, 16 equipos intervinientes. 16 equipos, todos.